Hola, ¿qué tal? Guapas, guapos, espérense muy bien. Bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio una vez más. Y bueno, aquí está lo prometido de deuda. Les tengo la receta del pastel de carne riquísimo, que en inglés se llama el meatloaf. Y la verdad que este está súper, súper rico. Hay muchas recetas allá afuera, pero cada quien hace la que le encanta. Y a mí me encanta esta. Me queda riquísimo, queda jugoso, muy, muy suavecito por dentro y sabrosísimo. Y bueno, esos son los ingredientes que yo voy a estar usando. Voy a estar usando perejil, aceite de oliva, obviamente, azúcar morena, ajo, sal, pimienta recién molida. También voy a estar usando orégano seco, tomillo, sal. Es nomás ajo molido, no es sal. También voy a estar usando cebolla, apio, zanahoria finamente picado, todo eso. Obviamente la carne de res. Yo la escogí 85% carne y 15% de grasa. También aquí tengo dos rebanas de pan. Ustedes pueden usar pan blanco, avena. Este pan es de semillas y tiene un poquito de avena ahí, miren. Esto es nada más para que quede una consistencia súper rica en lo que viene siendo nuestro pastel de carne o meatloaf, como le llaman. También tengo aquí leche, salsa capsule, mostaza Dijon. Y también el steak sauce, la salsa para los steaks, ¿verdad? La carne, los bisteces. Y también necesitamos dos huevos. Si se me pasa algún ingrediente, recuerden que en la cajita de información les voy a dejar ingredientes y cantidades que estoy usando correctamente. Así que, pues, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es prender el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Ahora aquí le pongo simplemente una media cucharadita de aceite de oliva. Voy a poner, obviamente, el ajo, la cebolla. Vamos a ayudarnos de una palita para quitarle, obviamente, lo que tiene el ajo ahí. Y vamos a acitronar lo que viene siendo la cebolla y el ajo primero. Y aquí es donde le voy a poner un poquito de tomillo. Como una media cucharadita. Entonces esto, hagan de cuenta que está súper bien porque los aromas se empiezan a mixtear muy bien. Enseguida le vamos a poner nuestro apio y zanahoria. Lo agregamos ahí para que también se empiece a cocinar. Esto va a ser para ponérselo a nuestra carne. Pero a mí me gusta siempre cocinar esto primero. Para asegurarme que ya cuando esté la carne esté completamente cocinadito. Va a quedar sabroso. Le vamos a poner solamente un poquito de sal. Esta es la parte de la que le vamos a poner a la carne. Y un poquito de pimienta. Y lo dejamos a que se acitrone muy bien. Enseguida lo que yo hago, lo que pueden hacer ustedes también, vamos a hacer pedacitos de pan de esta manera. Miren. Esto le pueden ayudar a sus niños para que lo hagan más fácil. ¿Verdad? Y le vamos a agregar la leche. Esto es para que ayude a que quede la carne más suavecita. Entonces, miren, asegúrense que quede bien mojadito el pan, que absorba muy bien todo. Y ya a estas alturas vamos a empezar a agregar pues todos los ingredientes. Les decía que hace rato, si se me olvidaba algo, faltaron los dos huevos. Yo voy a usar dos huevos aquí. Ya los batí un poquito nada más. Pero igual todos los ingredientes y medidas se los voy a poner en la cajita de información. Entonces, miren, vamos a ponerle, vamos a agregar, ya tengo aquí la verdurita que había cocinado. Todo va a quedar súper, súper rico. También le vamos a poner aquí la pimienta. Le vamos a poner la sal. ¿Ok? Le vamos a poner también un poquito de la salsa para carne. Le vamos a poner también un poquito de polvo en ajo. Ajo en polvo. ¿Verdad? También le vamos a poner orégano. Orégano seco. Y también le vamos a poner perejil fresco. ¿Ok? La cantidad que ustedes gusten. ¿Verdad? Ya que tengo eso ahí, obviamente vamos a moverle un poquito para que se vayan combinando los sabores. Miren. Y ya de aquí le vamos a agregar... Miren que sabroso se está viendo. Y huele ya muy rico, ¿eh? Vamos a agregarle la carne. Y los dos huevos. Ahora, a esas alturas es importante no apretar mucho la carne. Solamente tenemos que incorporar muy bien para que quede suave por dentro cuando se cocine. Si la aplastamos mucho, no queda sabrosa, no queda bien hecha. Entonces tenemos que asegurarnos de que quede muy bien mixteada, pero que no la vayan a apretar bastante. Nada más vayanle dando unos movimientos de esta manera para que quede sabrosa por dentro cuando ya esté cocinada. Enseguida yo pongo este molde de vidrio. Lo engrasé con un poco de mantequilla en aerosol. Ustedes no le tienen que poner nada. Inclusive pueden usar cualquier charola para galletas que tengan o algo así. Y lo que vamos a hacer aquí es formar nuestro pastel de carne, asegurándonos de no presionar bastante. Les repito mucho esto porque si lo aprietan bastante queda muy, muy duro de la parte de adentro y pues no es nada agradable. Entonces nada más tienen que formarlo de esta manera y traten de que quede muy elevadito porque cuando se cocina baja un poquito. Entonces miren, denle la forma de esta manera y van a ver que les va a quedar delicioso. Yo se los recomiendo muchísimo. Entonces yo lo voy a llevar al horno y lo voy a cocinar por una hora. Pero lo que voy a hacer, voy a cocinarlo 45 minutos primero. De ahí lo voy a sacar para ponerle nuestra salsita que voy a ir a la parte de arriba. En inglés se llama el glaze. Entonces miren, vamos a ponerle salsa capsule. Yo pienso que como un cuarto de taza de salsa capsule. Le vamos a poner también la mostaza Dijon. Esto es al gusto. Si no le quieren poner mostaza, no le pongan. Y le vamos a poner también el azúcar morena. Así de sencillo. Así de sencillo y queda súper rico. Esto le da un sabor increíble. Así que lo que hacemos aquí es nada más mixtear muy bien los tres ingredientes. Si a ustedes no les gusta la mostaza, no le pongan. Pero sí pónganle la salsa capsule y el azúcar morena. Y hace la gran diferencia. Entonces miren, ya lo tenemos así. Cuando lo saquemos del horno a los 45 minutos, ya lo tenemos que tener lista la salsa, ¿verdad? Porque luego, luego le tenemos que poner la salsa encima e inmediatamente meterlo al horno de nuevo para seguirlo cocinando. Y ya van a ver ahorita el otro tip que les doy. Miren, esta carne yo la compré que son 85% de carne y 15% de grasa. Y me gusta que miren cómo la grasa se les sale y se queda ahí. Al final, cuando lo saquen, fácil van a poder remover esa grasa con una espátula y queda súper bien. Entonces aquí lo que hacemos, le ponemos nuestro glaze en la parte de arriba. Y con una brochita yo me voy a ayudar a barnizar muy bien todo el pastel de carne de todos los lados para que quede muy, muy sabroso. Miren, así para que cada pedazo tenga, pues su, digamos, su esmalte, ¿verdad? Así como cuando las guapas van al salón de uñas y se hacen sus uñas y todo, les ponen su esmalte. Bueno, también la carne va a tener su glaseado de salsa cápsule con azúcar morena y mostaza Dijon. Miren, ya de aquí lo vamos a meter al horno otra vez por 15 minutos más. Y cuando lo saquen, es muy importante checar la temperatura interna que les tiene que dar de 160 a 165. Miren, entonces ya ahí me dio 165. Y de esta es la mejor manera que se puede hacer. Por un lado, en la parte del centro. Así que ya está perfecto. Una vez que ya está, que ya hicieron esto, no lo vayan a partir. Déjenlo reposar 10 minutos para que ya después lo puedan partir. Yo así lo presenté. La verdad que me encantó así con unas florecitas de zanahoria que hice, unas hojitas de perejil fresco. Y bueno, pues nada, disfrutarlo. La verdad que quedó muy delicioso. Por favor, háganlo, compartan la receta y pues no olviden que los leo. Espero que lo hagan para sus fiestas, ya sea de Acción de Gracias, Thanksgiving, ¿verdad? Como decimos en inglés. O para Navidad también está perfecto. Miren qué sabroso, qué delicioso quedó. Así que por favor, no dejen de hacerlo. Si lo hacen, compartan sus fotos en mi Facebook. Ya saben que es Cocina de Ignacio o Cocina Ignacio D. También ahí. Y pues aquí yo lo acompañé obviamente con el puré de papa de lujo que les dejo aquí en la cajita de información. Les voy a dejar el link para hacer este puré de papa. Y también cómo hacer estos espárragos deliciosos. Que la verdad, estas tres delicias que van a vender el plato ahorita están súper, súper sabrosas. Así que muchas gracias por la visita y espero que lo hagan. Hasta pronto, guapas, guapos.